Nanao es Hardkiller Espada ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay va Dios! ¡Ay va Dios! ¿Sabéis quién es este? Bueno, no sé si estáis viendo el ratón, pero ¿sabéis quién es este? No, si veis el ratón, ¿sabéis quién es ese? ¡Más exclusivos! ¡Oh! Bastante espectacular, ¿eh? Más exclusivos. Más exclusivos. ¿Son los Kenpachis? ¡Van a meter los Kenpachis! ¡Ay va Dios! ¡Ay va Dios! ¡Que van a meter a los Kenpachis! ¡Dios mío! El putísimo Aza Shiro, míralo. Pues para 2021, la segunda... Bueno, segunda... Estas dos novelas... ¡Ay! ¡Dios mío! El Carri Calvo saldrá en el nuevo anime. Hace segundos el juego estaba mortísimo. ¡Hostia tú! Más exclusivos, que es lo que me jode, pero... Te sacan a los Kenpachis dentro de los juegos, ¿sabes? Ya están chulas, ¿eh? Los artes que han cogido están chulos. ¿Sólo dos? ¿Sólo dos? Tío, yo quiero al malo. Yo quiero al villano, tío. No, pues nada. ¡Oh! Una Epic Raid que no voy a jugar. Y el Ginjo. No está el Ginjo. Abortamos. ¡Qué bonito! Te lo pondrán de filer. Hombre, si es personaje nuevo, no lo ponen de filer. Y también habrá una campaña de social media que vamos a dar a 150 personas esta colaboración de margen. Bueno, para la ventana. Es como... ¡Qué bonito todo! ¡Qué guay! Llevo cuatro años jugando y aún no puedo comprarme cosas de estas. ¡Sacadme la tienda ya! La versión global, que quiero comprar cosas. Y luego, ella dijo que es yo, pero no realmente yo. Me extraño solo dos personajes. Dicen que hay más información. ¿Dónde? Dicen que hay más información. ¿Dónde? Vale, son dos semanas de evento. El tema del Burk de Witch. Donde no van a dar orbes. Pero estará la raíz de eso, seguramente. ¿A partir de mañana? ¿A partir de mañana? ¿A partir de mañana la celebración ha dicho? Es que como lo estoy escuchando de bajito y encima por los auriculares estos, que son una mierda, pues no me entero. Pero ha dicho empieza mañana. ¿A partir de mañana? Y eso sería... Y ella dijo que era agradable que sea para ella, pero... Es como la reparación de la tienda. Y es probablemente... Es como ese cabreo. Esta tinte. Lo de Abon sí lo sabía. Lo de Abon sí creo que lo había visto en algún sitio. Si me habéis mirado para abajo es porque estoy jugando al Bleach, ¿vale? Que como en PC no me va. Pero si vosotros no le habéis visto en tu propia world. ¿Online pero para todo el mundo? Dime que sí, dime que es para todo el mundo. ¿Qué es para todo el mundo? Dime que sí, 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 que es para todo el mundo. Dime que es para todo el mundo. Por favor. Por favor. ¿Qué dicen? Dicen que son la tienda. Dicen que es online. Tío, de verdad, me ha salido un personaje de 5 estrellas y me ha salido un dupe de la Onohana roja. Cabo en la puta. Vale, vamos a lo bueno, que es el banner de final de mes. Se llame Gameplays. Venga. Ya funciona en el emulador. Ah, ya está parcheado. Vale, pues luego lo autorizaré. Aunque empecé a jugar en Steam, lo que pasa es que en Steam no lo había abierto, porque el tema del vídeo y demás. Y ahora vamos a tener un final mensaje. Gracias a todos por ver. Estoy muy contenta de que pudiera hacer la quest con ustedes, fue muy divertido. Ya ha acabado. No han enseñado nada. 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 No han enseñado nada.